Música 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 Hay cromitos inolvidables, inolvidables, contrastantes En que la cumbia desde la lupa No lo dejaba ir a esa bomba Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay La que va, que duermen en dos Olorosos garritos Hace más fresco la noche de Pachi para la vida Junto a las marías y las palidades y alfalerías De la suspir de melancolía Guadalajara 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 Muchas gracias Qué bonito de verdad se siente Estaba nuevamente recibiendo el aplauso del público Mientras mi público no se descanse de aplaudir Su siente no se canse de cantar